Y hoy está aquí, no quiero dar detalles, quiero que ella, en su corazón, saque los detalles para hablar del tema que el Señor le colocó este año. Y así conoceremos un poco más bien, de Jennifer la infiel, de Jennifer la fiel y a que a pesar de todas las tribulaciones, continúa allí, a la armada de Dios, para siempre. Amén. Señor Dios, todo poderoso y eterno, Padre Santo, te alabo, te bendigo por ella. Te bendigo por su amor, por su menso, por ese cariño, por esa gracia, por la voluntad que tiene para con nosotros. Nos da, hermanos, de mi interés, bendísela, Señor, en este momento, transformanos, transformanos, renuévanos con tus palabras y por el intermedio de ella, Señor, y a ella. Señor, con usted de la gracia, de seguir en tus caminos, de seguir siendo tu verdad, de seguir siendo esa mujer que el día tras día lucha en el mundo para poder mirar hacia el cielo. Bendito y alabado seas tú, Señor. Amén. Santísima Virgen María, protegida y guarda con tu manto. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Ustedes no ponían. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Aunque todo se lo merece. Aunque todo se lo merece. Cantábamos hace rato. Nosotros vamos a salir de aquí a leer las... ¿Por qué? Vamos a cantar. Nosotros vamos a salir de aquí a leer las... A la puerta de la puerta. A la puerta de la puerta. Uno, dos, tres. Nosotros vamos a salir de aquí a leer las... Porque el Señor ha derramado su poder. ¿Por qué? Nosotros vamos a salir de aquí a leer las... Porque el Señor ha derramado su poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros su poder. ¿Cómo se va, los ojos? No, 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 no. Cierra tus ojos. Y haz cuenta de... ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A quién se lo estás diciendo? Es hora de... Entra más. Entra más. Así como Pedro le exigió a Jesús, o perdón, Jesús le exigió a Pedro, que entrara más a esas árboles. Y acuenta a quién se le pasa a Jesús. Aquí me están afirmando que vamos a salir de aquí a mí. ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A quién se lo estás diciendo? Y poder, sobre mí, visualiza a esa fuerza que me trama a ti. Esa fuerza que penetra tu hueso. Hace el rito de Dios. Amén. 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 Señor, déjame hablar sobre nosotros tu poder, el poder de Dios. Bendito, alabado sea el Señor, amados hermanos, compañeros, hoy me toca hablarles de eso que yo decía antes, no, ir un poco más allá, cuando Jesús le pedía para ir a usted, caminar más allá, caminar más allá, ¿qué significa caminar más allá en eso de la onda del Señor? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Lo primero es que se le diga a la mente, a ver. ¿Qué dices tú por caminar un poco más allá? Alabarlo, confiar más en Él y entrar más hacia el corazón de Jesús. Vamos a ver otra compañía aquí que me diga rápidamente, alabar a Dios es muy sencillo y es muy sencillo porque aquí lo tenemos aquí en el corazón. ¿Qué significa aquí? ¿Qué significa para ti, caminar un poco más allá? ¿Qué es llevar más al corazón de Dios? ¿Qué es llevar más al corazón de Dios? ¿Qué es llevar más al corazón de Jesús y entregar más? A ver, un chico que de los que de los que prácticamente o libriamente quieras decir, ¿qué significa eso de ir más allá? A ver, un chico. Vamos a ver. Y si la segunda, las chicas le hacemos una pinta a los chicos porque no se levantaron mal. Yo para acá, ¿cuál es de qué? Uno, dos, tres. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a darle una oportunidad, vamos a llamar un chico. Rápidamente. Un chico. Rápidamente. A ver, dedo prácticamente. Yo iba al panel táctico con un desanimado con el micrófono, pero, ¿qué significa para ti? Digo más allá. Cambio y renovación. Bueno, un aplauso para él. Señor, por favor. Entonces, estar en el corazón de Jesús. Prenderse a él. Servirle a él. Dejar todo hacia él. Y a él, decía, un cambio. Fíjense cómo era el Espíritu Santo. Así, sin inducirlo, ¿no? Sin de repente provocarlo. El mismo Espíritu de Dios. Dio las líneas exactas. Entrar al corazón de Jesús. Enamorarse de él. Prenderse de él. Y servirle. Esta enseñanza se trata sobre qué clase de fruto estamos dando. Y qué frutos tenemos que dar. Levantaron aquí, ¿quién viene? Por primera va a dar un retiro de foco. Pero levántenla bien, 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 bien. Que se vean. Bueno, los que ya tenemos tiempo, aquí, vamos a dar un aplauso al Señor porque se hizo verde. Se anunció. Adelio, bienvenida. A estas salmas que definitivamente han sido tocadas por Dios desde hace mucho tiempo. Solo que Dios necesita un poco más de esa salida. Que entre más. Ahora, cuando nosotros hablamos de qué frutos estamos dando y cuáles son los que tenemos que dar. Para comprender eso, ¿a dónde tenemos que nosotros acudir para intronizar más esa palabra? ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia. A la Biblia. Un aplauso a la palabra de Dios. La palabra que transforma, que sana y que vea. Amén. Y nos dice el Señor en Lucas 8. Lucas 8, versículo 4. La parábola del sembrador. Escuchen bien esto. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es libertad. Y lo dice el Señor mismo. Ninguna palabra se vuelve vacía. Por lo tanto, vamos a pedir a Dios que nos ponga todo el sentido en esta palabra que vamos a escuchar. Se reunió un gran gestivo, la palabra del sembrador. Y se añadían los que vivían acudiendo de una ciudad tras otra. Se reunió un gran gentil. Y se añadían los que vivían acudiendo de una ciudad tras otra. A ver, ¿quiénes aquí vienen de lejos de este lugar? A ver. Ustedes son esas personas de las palabras del sembrador. Se reunió un gran gentil. Y se reunió en el abierto a los que ya estaban, los que venían de otra ciudad. Y si les venían de lejos. ¿Qué tendría Jesús? Para que este de muy lejos vine a esta época. ¿Era acaso que habrían escuchado hablar de él? ¿Sería eso? ¿Sería que habían escuchado que aquel hombre sería capaz de hacer milagros? ¿Sería eso? ¿Qué los trae hoy ustedes aquí? ¿A quién vienes a escuchar? Respóndete en tu corazón. ¿Por qué vienes tan lejos? Aquí. Y ciertamente, él es a lo mejor. No esperen, muchachos, que ustedes se vayan de aquí sin que Dios te ame de aquí sin que Dios te ame de manera personal. Y le da la respuesta a muchas de esas cosas que tienen en mi corazón. Salud es un leal en palabras. Jesús tenía la capacidad de hablar. Hablar, quizás, en un lenguaje complicado. Pero el sangre de alguien ha derramado, ¿qué? Susano Espíritu. Sobre aquellas personas. ¿Para qué? Para que le cumpliese. ¿Cuántos de ustedes no le cumplir les cuesta? Entender lo que dice el libro. Levanten la mano que no ha pasado eso. La Palabra de Dios tiene la gran belleza de que tú la lees cumplida por el Santo Espíritu de Dios. Y habla de manera directa. Pues así hablaba el Señor. Y lo sigue haciendo en parábolas. Salgó el sembrador a sembrar una semilla. Al sembrar, esas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron. Otras cayeron sobre piedras. Brotaron y se secaron por la falta de humedad. Otras cayeron entre espinos y al crecer los espinos con ellos y con ellos. Otras cayeron en tierra fértil. Y dieron el fruto al cielo con uno. Dicho esto, exclamó. Y que tenga oídos, que escucha, que oiga. Los discípulos le preguntaron el sentido de la Palabra. Y él le preguntaron a Dios. A ustedes se les concede conocer los secretos del Reino de Dios. Pero a los demás se le abran mis palabras. Porque viendo, no veo. Y escuchando, no comprendo. El sentido de la Palabra está siguiendo. La semilla es la Palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan. Pero enseguida viene el diablo y les arrastra al corazón la Palabra para que no tengan necesidad. Lo que cayó entre espinos son los que al escuchar acoge y composa la Palabra, pero no echan la dices. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan la fuerza. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan. Pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se ahogan y no maturan. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la Palabra con un corazón bien dispuesto. La retienen y dan frutos gracias a su procedencia. Palabra de Dios. Vemos aquí un Jesús sincero. Jesús era así, frontal. Y les hablaba de la realidad de la fe. A cada una de las personas que se le acercaban a él. Él habla de la semilla, que es la Palabra de Dios. Y de cómo esa semilla es sembrada en cada una de las almas que Dios dispone a escoger. Es decir, cómo en el mundo, cómo en nuestra realidad social, nosotros estamos asimilando la Palabra de Dios. Dios es un Dios que enamora. Ciertamente Dios es un Dios que transforma, que libera, que sana, que te hace feliz. Dios es un Dios que te hace vivir a plenitud. Y créanme, y se los digo con propiedad, no hay felicidad más grande que la que da Jesús. No hay felicidad más grande que la que da nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Qué dicen ellos? ¿Y por qué yo les digo esto, hermano? Porque muchas veces la Palabra de Dios la escuchamos. Y como dice aquí en la Biblia, puedes ver a la rodilla y fácilmente viene ahí y te la pisa. ¿Quién es ese que viene a pisarte la Palabra de Dios que tú has recibido? ¿Quién es ese? Nuestros miedos, el demonio, la angustia, aquel que de repente viene. Es como ustedes, pues, en el liceo. Vamos, chavos, oye, ¿qué haces tu callada? Son de bobo, son. Después tú no vas a poder confiar, no vas a poder ser. A ver, yo te pregunto a ti. Más, tú. A mí me llama la atención el testimonio de este niño. Tú eres el actor, ¿verdad? Algo así. Cuéntame, espérame, ¿por qué te lo hizo el Señor? Bueno, porque un día me dijeron que tienes que ir allá, en mi mitad. Y ya, básicamente, ya había sentido como... Eso que me decían era... Ven para allá, decir que tal y tal. Y todo eso. Así, tal y tal. Así. Él lo siente así. No se toman las cosas así, lo más relajado. O sea, de que tienes que estudiar. Llegué al interior joven, donde estaba él. Estaba en ese lado y estaba en todo esto. Y cuando decidí. ¿Por qué es esta escena? No sé, si en el siglo... No, sí. Tenía que estar ahí en ese lado, cuando estaba saltando y buscando y todo eso. Pero era porque venía de la misma ignorancia y el él era el top. Fue esa ignorancia, que uno por lo conocer, cuando estaba jugando. Y en el mundo nosotros nos dan esos ojos para que veamos de esa manera. Y poco a poco, lo que siempre en el primer día fui a conocer, a pesar de que no me pareciera bien que coñé, o que no me gustara de ser la batería como tal, lo que sí me interesaba fue conocer, porque desde ese momento, él me había marcado y me había dicho, mira, no te vayas a abusir, sabes lo que yo soy yo realmente. Y, bueno, ya después no me había quedado ganas de irme, ya había quedado ahí con todas esas cosas que me habían enseñado, que no solamente me enseñaban a construirme como persona, sino a reflejar eso, siendo una otra persona, o no siendo otra persona. Mira, necesitas algo aquí dentro, o dejando, o sea, una persona de que soy un poco asociable, o todo eso. Y se trata de eso, de esa vivencia que vamos a aprender, porque a partir del trabajo de nosotros es lo que aprendemos aquí, y lo que amamos por lo que se crea en él. Un aplauso al señor Bernardo. Fíjense que nosotros somos tan diferentes, que cada uno de los seres humanos somos iguales en nuestra condición humana, pero somos irrepetibles. ¿Qué es irrepetible? Fíjense que hasta las huecas dactilares son distintas. Y por eso en la cedulina de identidad nos piden colocar nuestra huella, porque somos distintos. Y somos distintos porque Dios, pues así nos permitió, pero viendo un poquito más allá, vemos las características de los discípulos. Eran hombres distintos, pero eran, yo diría que un poco al revés. Juan es un hombre muy doce, y así sucesivamente, o nos eran letrados, y acá, como nosotros analizamos, ¿verdad?, en los escritos de la Biblia, es un hombre muy inteligente. Y así sucesivamente, si nos ponemos a estudiar la característica psicológica de cada uno de los discípulos, éramos distintos. Él se, digamos, se considera, y así lo dice, una persona un poco asocial. Pero eso le impide, quizás, estar en la presencia de Dios. Le impide. No le impide, ¿verdad?, al contrario. O sea, Dios nos agrupa y nos considera importantes para su reino. Su personalidad es importante para impulsar el reino de Dios. La personalidad del que danza, del que canta, del que hace los mismos, del que está ya notando, la mía, la de él, porque es importante, ¿para qué? Para impulsar el reino de Dios. Muchos, muchos buscados, ustedes tienen una capacidad. Y yo tuve una semana orando por este reino. Y qué no, tuve lucha muy fuerte. Muy fuerte. Por gracia de Dios, me ha regalado un doble que no se lo he perdido. Y créanme, no es fácil entrar en tu parada, mientras que no es fácil. Pero simplemente Dios me escogió. Y Él sabe conocer mi corazón, conocer todos los que pienso, conocer mi historia. Y si hiciera una oración, yo no tendría nada irnos para estar aquí frente a ustedes. Y así se lo digo a Dios. Pero Él quiso recogerlo. Y desde el primer momento en que yo recibí en mi corazón y se llamaba a tocar aquí frente a ustedes, Dios me revelaba en alguna madrugada, me respetaba, orando por ustedes. Dios me hacía sentir cosas en mi corazón. Que hay muchas de ustedes que pueden sentirse que en su familia los han señalado y ustedes han sentido que quizás sus hermanos o sus padres no los quieren. Dios me hacía sentir eso porque mi corazón es el de Dios que ustedes llevan. Dios inclusive me ponía en mi corazón algunas perturbaciones que ustedes sienten, molores de cabeza. Dolores de toda la vida. Y es como si Dios, con esa ternura y ese amor que siente por cada uno de ustedes, ven a ver la historia del dolor y de muchas alegrías que ustedes han vivido. Hoy, Dios quiere vivir. Dios me hacía sentir un gran trabajo en el interior. Y en un momento de las alabanzas, yo tuve una visión hermosa. Yo vivía un ángel con un vestido de seda hermoso. Y ese vestido se extendía en todos los eternos, en nosotros. La palabra de Dios debe dar frutos. Los frutos de alegrías momentáneos, como los de Dios, de que ustedes tienen que salir alegres y comprometidos. Yo quiero tomar parte de esta predicación y quiero que en el Ministerio de Intercesión que por favor me apoyen no es una oración para asustarse. No. Es una oración para ser libres. Ministerio de Intercesión atentos y en primera fila en batalla. Ministerio de Música atentos y intercediendo. Cierren sus ojos. Yo estaré contigo Hasta el fin de los tiempos Dice Dios que te muero Yo estaré contigo Hasta el fin de los tiempos Yo estaré contigo Hasta el fin de los tiempos Porque yo te he tomado Yo te he tomado Te he tomado con toda la vida Yo estaba contigo Con los caminos que nos va a ir Cuando aquellos hombres Golpeaban mi cuerpo Cuando mi piel era montaña y probandada Yo estaba contigo Yo estoy contigo Con los caminos que me he tomado con toda la vida Yo estaba contigo Con los caminos que me he tomado con toda la vida Yo me he tomado con toda la vida Nacía por ti, Melián. Nacía por ti, oh. Nacía. Tú eres. La cosa más preciosa. Que yo he podido crear. Tú no estás solo. Tú no eres un error. Yo no te he rechazado. Yo estoy contigo. Hasta el fin de los tiempos. Yo estaré contigo. Ayudándome. Yo no te pido. Que entregues. Entrégame ese dolor. Entrégame esa rabia. Entrégame ese miedo. Es ahora que vuelvas a sentir esa misma tristeza. Siente la hora y por última vez. Siente esa rabia. Entrégame. Yo te doy permiso para que hoy, por última vez, sientas esa molestia que te causó el día en que tu mamá me decía, no sirves, es un error, ¿para qué viniste? Entrégame ese dolor. Vuelvelo a sentir. Dile al Señor que tanto te lo digo. Es hora de que se lo entres. Vamos. Él está contigo ayudándote. Sácalo. Sácalo. Saca ese dolor que tú sentiste por esa persona a quien amaste y te soñó. Es hora de sacar eso que tú tienes ahí. Tú entregaste y esperabas el amor a la misma medida. No te lo dieron. Jesús te está esperando tus lágrimas para tomarlas en tus manos. Tomarlas en sus manos y colocarlas en un lugar precioso, en la tierra del cielo. Esas lágrimas tuyas se están convirtiendo en fe. Se están convirtiendo en joyas preciosas. Delante de la presencia de Dios. Es hora de preguntarle al Señor por qué tus padres se separaron. Es hora de hacerlo. Es hora de decirle al Señor por qué mis padres no están juntos. ¿Por qué? Porque vivir las peleas a diario de ellos. Es hora de hacerlo. Suéltalo. Suéltalo porque Jesús quiere liberarte. Es hora de que tú le entregues a esa dolor al Señor. Es hora de que tú le entregues. Esa rabia que te dio el día en que tu papá groseramente se dirige a ti. Ese resentimiento que tienen con tus padres. No estuvieron contigo. No te apoyaron. Te rechazaban. No entendían por qué te retrataban de esa manera. Eso es hora de que tú se lo entregues. Señor, hoy te pido que tú rompas con el poder de tu sangre. Toda maldición a la cual han sido sometidos a tus hijos tuyos. En el nombre de Jesús yo rompo toda la presencia maligna a través de la burguería en las familias de estos hijos tuyos. Hoy, Señor, tú celebrares en la iglesia el abrazo sagrado de la familia. Por el poder de tu sangre te pedimos que vayas a liberar a todos estos hijos tuyos. A todos sus amigos. Ponemos delante de ti la cruz alentor para que tú rompas ahora. No, cortes, ni anúlpes, toda maldición que estos hijos tuyos hayan tenido a través de cualquier burguería que hayan hecho en esta familia. Hoy, Señor, rompemos toda maldición que tengan los hijos tuyos en el vientre de su madre. Toda maldición que hayan recibido, Señor. Si esos hijos tuyos fueron intentados aborocados. En el nombre de Cristo Jesús yo rompo todo el espíritu de rechazo. rechazo, hoy te vas hoy te vas, rechazo yo te arranco de la familia de tu Señor, tu espíritu de rechazo, tu espíritu de condena, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te manifiesten y te vayas atado, con las piedras, a saltar con nosotros Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús tu espíritu de suicidio ahí tiene un joven que ha intentado suicidarse, en el nombre de Cristo Jesús, yo reviento, rompo, corto y anulo toda intención de quitarse la vida, en el nombre de Cristo Jesús, rompemos arrancamos, anulamos toda intención de suicidio espíritu de muerte, espíritu de muerte que quiere llevarte tu sida a tuya yo te rompo en el nombre de Cristo Jesús, sal fuera, sal por la boca en el nombre de Cristo Jesús, sal ahora sal ahora en el nombre de Cristo Jesús espíritu de muerte espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús, tienes que salir atado, amorazado a los pies a la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo síntos hijos tú y el Señor en algún momento han sido sometidos a situaciones paranormales en el juego de la huija en el nombre de Cristo Jesús toda infestación de demonios a través del juego de la huija yo no rompilo por favor yo no rompilo por favor tu grito de tormento a través del juego de la huija todo aquel joven Señor que se haya sometido a esa práctica que nos da la gloria hoy Señor yo invoco al poder de la sangre de Jesús sobre este sartuario yo invoco a los ángeles alcándoles querubles serafílicos vuelve Señor vuelve a su presencia Jesús de Nazaret le ha estudiado el poder Señor alcándoles y miguelas con tu espada derriba el enemigo Señor derriba el enemigo Señor Señor te alabo y te bendigo Señor si alguna de estas noces en algún momento Señor sintió la tentación de abortar Señor yo te lo pido Señor que tú rompas toda cadena de abortos que tú rompas Señor te alabo Señor y te bendigo tu espíritu que haya venido en mi vida de la vida o aborto en el nombre de Cristo Jesús hoy queda roto toda maldición a través de la boda aborto buena tú no tienes lugar en este retiro tienes que ir por el poder de la sangre de Jesús por el poder de la oración en lengua por el poder de la oración que tengo trabajo Señor te bendigo que siga poniendo los santos al fin solo tú tienes el poder de que tus palabras penetran nuestros hijos y se haga profunda Señor la palabra solo tú tienes Señor el poder de arrancar lo que está Señor vendido a la sala a estos hijos tuyos a estos hijos tuyos que congamos el servicio por una causa por otra no danse fruto Señor hoy rompemos Señor todo el espíritu de sorpresa yo soy uno de estos hijos que deben destapados por el poder de la sangre de Jesús es el poder de la sangre de Jesús es el poder de la sangre de Jesús que fluye fluye con el espíritu de soledad con el espíritu inmundo que quiere mantener a estos hijos tuyos aislados en la palabra del Señor o sea hoy Señor se echó fuera con el poder de la sangre de Cristo Jesús con el espíritu de burla el espíritu de burla a los sacrados hoy te vas por el poder de la sangre de Jesús el espíritu burlón hoy no tiene lugar en este en este sitio el espíritu burlón te estampo a los oídos de los hijos tuyos fuera el nombre de Cristo Jesús fuera el nombre de Cristo Jesús toda la cadena todo el espíritu todo el espíritu inmundo que hiciste en los hijos tuyos a robar en el nombre de Cristo Jesús todo lo que ha escrito en los hijos tuyo cometa cosas que no te agradan todo lo que tenga la tentación de robar contando los mandamientos en el nombre de Cristo Jesús rompe rompe con tu sangre de Dios y nos llamo pues ojo de cabeza y entonces es que la tentación de los hijos lo regalé no tiene lugar en esta reunión que ha sido provocada por el mismo Dios todos los que todos los de cabeza se echó de fuego toda la tentación en el cuerpo se echó de fuego y muera por el poder de la sangre de Jesús por la intención de la Santísima Virgen por la intención de la Santísima Virgen todos los que nos da la gloria hoy se ha revertido a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy Cristo necesita consumir dolor con el Cristo y muro que aquí necesita consumir dolor en el nombre de Cristo Jesús te vas te llevas en el ritmo de depresión te quiero hacer que los hijos tuyos vivan en la depresión no tiene lugar miedo miedo sal por el poder de la sangre de Jesús salado al miedo quien como Dios quien como Dios miedo no hay caso angustia no hay caso angustia no hay caso sin que me va a seguir en el ritmo que ya no se gara en el ritmo no hay caso no hay caso no hay caso de la sangre a la sangre por producir tu palabra si alguno de tus hijos turísticos fue consagrado y saber Señor que los poderes del mar a tu ser de la jodería y hoy aplauso Señor por todo ser que no te dé gloria hoy tú estás consiguiendo fruto Señor fruto de abundancia es la hora Señor es la hora de la bendición es la hora de sacar todos los mismos momentos de los que no te dé gloria toda la depresión toda la depresión toda la bendición de los padres que hacen tú no sigas tú no eres grato a mis ojos tú no eres bendición tú no eres un error todas esas palabras de bendición que hayan declarado porque el padre es otra hoy queda roto por el poder de la sangre de Jesús todos los que su padre Señor le han transferido a sus hijos hoy queda roto por el poder de la sangre de Jesús Señor es tu sangre es tu sangre que también en este momento estás veniendo a todos por el poder de la sangre y tú sigo orgullo Señor porque estás haciendo nuevas todas las cosas tú no has prometido hacer nuevas todas las cosas bendición de Dios sea un hombre Señor bendición de Dios 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 venítase a tu sangre preciosa rey en toda venítase a tu Señor tú eres el rey de la iglesia no más debes de entregarse en el nombre de Dios abanço 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 todos los ganados de Jesús venítas a buscar venítas a tu sangre abanço abanço venítas a tu sangre venítas a tu sangre abanço 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 ¡Gracias! 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 Podemos juntarnos Esto nos pega del sentido con el sangre con la presencia y el oso de Dios un Dios que sana y que vive un Dios que está desesperado por ti y el hecho de yo estar aquí parado frente a ustedes como les decía quizás no tendría un éxito para estar aquí y cuando el doctor me imponía las manos él decía que a pesar de toda la tribulación seguía aquí y sencillamente yo no me pude por presenciar un Dios que a través de mí de mi boca a través de su poder pueda liberar a ustedes cuando yo llegué a esta comunidad mi mamá ya estaba mi papá también fueron muchos los intentos para entrar al servicio finalmente Dios se valió a una persona que vio mucho para a través de su amor dejar de ser al servicio en esta comunidad y les confieso yo la amo Israel me parecía que todo lo que hacían como dijo Gabriel como dijo Gabriel me parecía que o sea que todo estaba fuera de mi criterio y era una persona muy nacional pero Dios se valió de de la alegría y por eso es que dice como dice Santa un monstruo la perfecta alegría aleja al demonio tiene alegría siempre muchachos la alegría es un gran arma poderosa para alejar las tentaciones del demonio la perfecta alegría la alegría del Señor y aquí yo lo encontré quizás a través de muchos problemas en mi casa muchas situaciones que después entendí que eran normales muchas eran las espinas que desde niño había vivido en mi hogar algunos padres que nunca les evidencié ese amor entre ellos y así que sí creyendo que todo el mundo era igual me sentía rechazada pero cuando Dios me hizo experimentar su amor entendí que todo ese vacío tenía solo una intención y era que no me estaba mal con Dios y así me empecé ya hace más de nueve años ya dos perdí la cuenta no sé cuánto tiempo yo llegué a un intermodal y sí muchos han sido dos reglesos porque a mí no te la fue más fácil pero lo puedo decir después de tanto tiempo que es lo más hermoso y que me ha hecho más feliz Dios me ha llevado más caminos como lo decía esto quizás en medio de un mundo donde hay mucho atreviso y mucha resequedad a la presencia de Dios yo para la gloria de Dios humildemente soy periodista y trabajo en uno de los sitios más polémicos en estos tiempos que trabaja en la presidencia en la República soy periodista el grupo periodista del señor presidente independientemente de cualquier tendencia que les pueden tener con respecto pero a mí es muy subidos fue su orden sagrado hoy estoy y son muchas cosas las que me he enfrentado muchas cosas difíciles y muchas cosas hermosas muchas cosas difíciles pero aquí estoy con la bandera de mi señor declarándolo a tiempo y a tiempo una de las cosas más difíciles que me tocó vivir y yo lo contaba el año pasado en mi testimonio fue una vez que íbamos a una pauta y esa pauta se suspendió de regreso el autobús donde íbamos empezó a presentar no sé si fue falla yo me había quedado dormida rezando rosario y de repente sentimos como el carro se desviaba y fuimos nos estrellamos contra un árbol creo que una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir porque me tocó ver morir a dos compañeros y en ese momento cuando yo estaba ahí en medio de eso que en instantes pasa y es muy raro es extraño percibir algo en un estado de emoción tan fuerte yo vi como se abrió la ventana del carro estaba abierta y entraba el sol y me pegó junto a las piernas era extraño hasta ahora y hasta ahora lo sigo pensando que extraño fue que el sol ya no gustó una pierna pues una de las decisiones que yo recibí fue una y tapía dos operaciones yo creo que sí los rayos del sol no alcanzaron que era la fe mi destino hubiese sido otro pero para el otro día Dios le salvó ese incidente lamentablemente vi morir a Dios tu compañero fue una situación muy difícil duré siete meses de la cosa sin poder caminar bien yo les voy a decir a ustedes algunas cosas ¿por qué yo cuento esto? porque en medio de esa tormenta en medio de esa situación que yo no entendía mi familia fue el bastión más importante para Dios superar semejante trabajo yo le doy gloria a Dios por mi familia porque hoy día a pesar de todas las tripulaciones que podamos seguir teniendo somos una familia que va a misa que ha conocido al Señor y hoy para la gloria de Dios hoy estamos mirosónimos aquí un regalo hermoso que Dios me da a través y se me quiebra se me va a volver algo como quien dice porque que tan importante es que uno ve un buen ejemplo un buen ejemplo en su camino y si ese ejemplo es guiado por Dios más aún nosotros somos responsables muchachos con esto por mí de esa servidia que tú hoy estás recibiendo aquí como dice la palabra que esta semilla no caiga en terrenos perdedosos que esta semilla no caiga en terrenos donde el diablo quiere arrancarle que esta semilla no caiga en unos oídos vacíos que esta semilla caiga en terrenos fuertes para que ustedes sean ejemplos y imágenes de un mundo allá afuera que necesita nuestra verdad el dolor ya pasó la tristeza ya pasó el egoísmo ya pasó el miedo ya pasó ¿cuáles son los frutos del Espíritu? la alegría en el Señor la alegría en la alabanza la alegría en el servicio la alegría en el compromiso donde somos y estamos encarnados en un corazón nuevo y ese corazón se llama Jesucristo amén damos fuerte aplausos un aplauso grande al Señor y voy a bajar el cristal porque verdaderamente ven acá ven yo digo que Dios nos lleva a través del tiempo a todos de personas maravillosas y ahí Dios me lo presentó o sea yo sé desde aquí a ver creo que fue en en una en un retiro en el en el en el 2002 en el 2002 y ella a través del tiempo yo le decía a mis hijos a mis muchachos de hoy señores la santidad se logra a través de la obediencia y de la voluntad nunca quererse más que los demás nunca quererse más ganas que nadie porque más ganas que nosotros es Dios y ¿qué quiere ser? es María Francia allá acá se unir está está con su bebé que es la niña que estaba empezando el Alberto que es el coordinador el que es ahora coordinador asesor o sea ya ha pasado a ser el coordinador asesor de soldados de Cristo y han pasado por ahí alrededor de 40 de 50 muchachos he visto más más muchachos o sea el poder decir esta tierra que el servicio y la noja la novia de Jesús ayer nos dio el testimonio y hoy viene un diácono que dentro de dos meses más va a ser sacerdote y en el ministerio de servicio juvenil y he tenido la voluntad la la gracia de que en este año a final del año pasado se casó se casaron dos jóvenes que estaban que habían vivido juntos pero que decidieron acercarse con todo su corazón este año se casó una pareja más y ya tiene una linda bebé y en noviembre a final de este noviembre se casa otra pareja más hermanos la vida es esa la vida es esa que Dios tenía uno se obliga a vivir una vida que uno quiere yo quiero una pareja yo quiero esto yo quiero el asunto es que nosotros no podemos querer mucho pero también tenemos que ver que es lo que Dios quiere en nosotros porque Dios mío para eso estamos para vivir para Dios con Dios este vamos yo dígame porque verdad que Dios te ha dado un don señores yo decía yo tengo mujeres hermosas que han predicado en este retiro en los retiros pasados he visto mujeres lindas y hermosas que han predicado en los retiros y en la comunidad yo no he predicado nunca yo no estoy predicado pero ellas son para mí yo tampoco soy liberador y en cambio tengo una mujer hermosa que que puede sacar los demonios del nombre de Dios o sea yo no soy nadie soy solamente un instrumento si nosotros aprendemos a ser un instrumento y aprendemos a ser un instrumento conseguiremos hacer cosas más rápidas y por eso aprenderemos y por eso quiero verte más conocerte más llamarte más que el Señor solo en ti estará de mi Mi fuerza y mi victoria Mi fuerza y mi victoria Mi amor de Dios Conocer al jamás Y amarte más que el Señor Solo en ti desará perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y besaré, besaré confiando en ti En ti están mis fuerzas Cuando nacen, pero me amas Y al final, el final veré Tu gloria, tu muerte está Tu voz real, tu voz con yo Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que el Señor Solo en ti desará perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que el Señor Solo en ti desará perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y besaré, no estaré confiando en ti En ti están mis fuerzas Cuando nacen, pero me amas Y al final, el Señor veré Su Dios real Tu voz real, tu voz real Tu voz real, tu voz real Señor veré Señor, tu voz real Me amas Señor, tu voz real Tu voz real, tu voz real Tu rostro yo me deje Y me deje